¿Quién es Katy? Porque hay fueguitos, diablitos, besitos, corazones Te lo juro que no sabía que hablaba con él, la verdad Entonces hoy sale tarde, ahí se le espera Ella, tengo que vivir Entonces que, me voy con ella Bienvenidos a su canal preferido, yo soy tu amigo Carlos Martos Y esto es Exponiendo Infieles en Vivo y en Direct El día de hoy nos encontramos acá en Breña, rico Breña Y hemos venido ustedes, ya saben, a descubrir esos infieles Queremos ver qué es lo que tienen, muchachos, ¿sí o no? Queremos ver si la gente de Breña es fiel o infiel ¿Qué dice la gente acá, la gente es fiel o infiel? ¿Cómo que pura infieles? ¿Cómo? Señores, ¿fieles o infieles? A ver Ay, qué chévere Hola chicos Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Disculpen, ¿ah? ¿Qué pasó? Todo bien ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Acabo de interrumpir su comida, creo, ¿no? Estamos comiendo, ¿qué fue? Ahora ya no vas a poder comer ¿Por qué? Le acabas de poner la mascarilla Obvio, güey ¿Cómo comes así? Es que ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? No sé ¿No sabes? No, no, no ¿Nunca has visto el programa de... Un programa de internet que se llama Exponiendo Infieles? Creo que sí, me pareció en historia, algo así ¿Te parece? Tú ves esas cosas No, no, de verdad que no, no, he escuchado Pero no lo sabía ¿Nunca has visto Exponiendo Infieles por ningún lado? No, la verdad no sabía ¿Jamás en la vida? No, no lo he visto ¿Qué tal chicos? Discúlpenme que los interrumpa acá Estaban cenando, por lo que veo Una hamburguesita bastante rica Sí, buena, buena ¿Son pareja? Sí, claro Uy, qué chévere Me gustan esas respuestas, ¿ah? Obvio Yo quisiera saber, chicos A ver si el día de hoy Puedo tentarlos a jugar Conmigo A probar si es que son fieles Bueno, por mí no hay problema, la verdad Yo si quieres, este Lo hacemos y no hay ningún problema Ok, ahora ¿Cómo se prueba? Ese es el detalle Si nunca han visto, supongo que no saben ¿Cómo se prueba de que ustedes son fieles? Los dos supongo que tienen celular Entonces Yo les voy a pedir su celular Y lo voy a revisar Por mí no hay ningún problema Listo, ya sabes Voy a revisar todo Así tengan galería Tengan packs Lo que ustedes tengan Yo lo voy a revisar ¿Tú tienes algún problema, bro? Sí, todavía, bro No estoy segura Yo sí, normal Por mí, te lo juro que siquiera reviso O sea, mi celular está acá Normal No tienes problema Muy bien ¿Tú desconfías de él de repente? ¿Quieres que le revise a él o algo por el estilo? La verdad, mira Revísale si tú quieres Porque él sí Yo sí estoy limpio O sea, él no sé Ok ¿Tú hablas por ti? Claro, yo hablo por ti No metes las manos al fuego por él No, la verdad, no sé ¿Cuánto tiempo de relación tienen ya? Tres años ¿Tres años? Pero en estos tres años jamás te has fallado Jamás has visto que es No, para nada Para nada Siempre tenemos comunicación Bastante comunicación Y siempre estamos ahí Ok, chicos Pero estamos comiendo, bro Podría ser como que Es bastante gente Algo rápido Es que algo rápido, hermano Mira Quien no la haga No la teme, hermano Aparte, yo no creo que ocultes algo así No, nada Sino que también estamos con la obra Esto va a ser rápido, muchachos Aparte, no va a ser gratis, obviamente Yo les voy a dar a ustedes 100 soles a cada uno Mira, por mí no hay ningún problema Porque, mira Aparte de que van a probar que son fieles Se van a llevar 100 lucas cada uno Por mí no hay ningún problema No pasa Normal No pasa nada Yo siempre soy fiel Así que no Muy bien Hermano Con él creo que tenemos acá Un poco reacio a esto No sé si quiero No quiero No, sí, ahora que estamos comiendo Yo no sé por qué te pones así O sea No sé No sé No, para bien tú No sé por qué te pones así Que no quieres que te revisen O sea, yo normal Yo te he dicho Normal que puedes revisar O sea, por mí no hay que revisar Lo nuevo Lo nuevo Ay, ay, ay Lo antiguo A ver, vamos a ver Yo no quiero que esto suene feminista Pero por qué los dos tendrían que ser para ella ¿Y eso qué tiene que ver? Es el que invita, pues ¿Cómo invito de ahí? Yo creo que es equitativo Uno para cada uno Es lo justo Es lo justo Es lo justo ¿Vamos? Muy bien, corazón Entonces yo lo primero que quiero para estar seguro Es tener sus celulares en mi mano Eso es lo que quiero Excelente Como dice el dicho Las damos primero, pues No, no El que no la debe No la teme Necesito los dos celulares en mi mano Yo necesito estar asegurado Seguro totalmente Listo Préstame ahí Vamos a ver ¿Desde dónde? Escucho voces Pero no sé desde dónde Ah, por arriba Muy bien Muchachos y muchachas Quiero que me cuenten un poquitito más Disculpen Que voy a ahondar un poco en su vida privada Ustedes deciden si me lo cuentan o no Pero quiero saber ¿Cómo se conocieron ustedes? Nos conocemos en Amarra Yo trabajo en Amarra En una tienda de ropa Y bueno Lo conocí a él Y me invitó a salir Y bueno Así nos conocimos, ¿no? Ok Ok, ok Lo conociste ahí ¿Tú trabajas ahí también? Claro, claro Yo también trabajo por una tienda Igual con un jalador En venda Ah, ya Y la conocí Y bueno Hicimos click Como se dice Y desde ahí salen juntos Sí, obvio No, somos pareja Tres años No, tres años Obviamente Chicos Salir antes es una cosa Y pareja es otra cosa O sea, es una pareja formal Constituida Que la familia conoce Tu mamá sabe que ella es tu pareja Y viceversa Papá lo acepta Y viceversa Excelente Chicos Escúchenme Nos encontramos un poco mal ubicados acá No sé si podríamos irnos al medio de la placita Para esto obviamente ¿Es tu moto o te habías sentado? Sí, sí, sí Ah, ya Entonces sería importante que lleves tu casquito Y vengan por favor Vengan Acompáñenme Acompáñenme Por favor Vengan chicos Ok, chicos Acá por favor ¿Qué pasó? ¿Están discutiendo de casualidad? No, no, no No, es que él me está diciendo ¿Para qué hacemos esto? Me dice O sea, yo no entiendo Que tiene Que teme él No, yo normal pues O sea, él no sé Que temor Porque teme De verdad Él me dice No, es que no hagamos esto Me dice No, no, no No, no Sino que Eh, hijito Ok, ok Listo Bueno chicos Entonces Bueno Van a tener que parar de comer Porque no podemos sacarnos las mascarillas Frente a cámaras Muy bien Chévere Entonces Ahora sí Se conocieron en Gamarra Él es llamador ¿Tú qué haces? Trabajas Tienes tu tienda Llamas Trabajo Trabajo también Para mi tienda Y también jalo gente Jala gente Bien, bien, bien Bastante bueno Bastante bueno Muy bien chicos Entonces Todavía no tienen hijos No, no Todavía no Tenemos tres años de relación Y ya estamos ahí Todavía más adelante A futuro podemos tener Pues estamos viendo eso todavía Ok, más adelante Está bien Hay que pensar Siempre tener un hijo En un hogar constituido Y obviamente Con toda la seguridad del caso ¿Sí o no? Esa es ¿Qué haces Si es que hoy día Él te es sin piel? No creo La verdad Mira, tres años de relación Es imposible O sea, no creo Porque yo no confío en él Confío en él ¿Qué opinas si ella te es infiel hoy? No creo Porque tenemos una relación sólida Pues no Pero normal Uno puede tener amistades Y todo Mientras no haya Mientras no haya faltamiento de respeto Todo normal Todo bien Todo limpio Claro Muy bien Bueno muchachos y muchachas Vamos a comenzar ¿Por quién empezamos muchachos? Oye, yo no sé La gente te ha visto con cara de tramposa Creo que sí Parece, parece Pero normal Yo no tengo problema Revisenlo Ok Si no me equivoco Tu celular lo guardé por aquí No, ¿este es mío? ¿Este es tuyo? Sí, es mío Ah, ok Entonces Este es tuyo Sí ¿Cierto? Sí, es mío Ok ¿Tu celular no tiene clave? No Es que no le pongo clave tampoco ¿Verdad? Porque Nosotros no tenemos clave Tú sabes que El que no esconde nada Pues no necesariamente Tiene que ponerle clave ¿No? Ok Está sin clave Así que Muy bien Bueno Entonces chicos Voy a empezar a revisar los celulares Niños por favor Tienen que estar ahí Allá No pueden salir de fondo Ey Tienes que estar ahí Por favor Gracias Este costadito ahí El fondo tiene que estar Libre corazón ahí Ok Gracias Retrocedan un poquitito Más atrás acá Por favor Si serían tan amables Chiquitos Por favor Un poquitito más atrás también Gracias Ahora sí Chicos Vamos a empezar a revisar Qué es lo que tiene la señorita Acá dentro del celular Primero para comenzar Voy a subir el brillo Porque no veo nada Dale No veo nada Discúlpame si me gasto Toda tu batería Pero va a ser necesario Para verificar Que tú seas fiel Como dices Y afirma ser Cosa que yo tengo Muchas dudas Ah Sí, sí Porque las más infieles Son las mujeres Comprueba, compreba Comprueba, compreba Las más infieles Son las mujeres Y los hombres Son los más sonsos Es que mira ¿Sabes cuál es el detalle? Quiero explicarlo Quiero explicarlo Quiero explicarlo Quiero explicarlo La mujer Es más hábil pues Al hombre Cuando está teniendo algo Con alguien Lo descubren rápido O sea Nosotros somos tan inocentes Que no sabemos mentir Estamos en un mundo De mujeres Como ustedes Ahora Ok Me ofende Escúchame Me ofende Pero lo acepto Ok chicos Ahora sí Vamos a comenzar Ya dejemos la Y vamos a comenzar Messenger Facebook Whatsapp Y nada más No tienes más No Es que yo Mira Yo la verdad No uso muchas redes sociales Poco Poco La única que uso Es Whatsapp Messenger Emma en Instagram Tengo Un poquito desactualidad Actualizada Es que también Para que él confíe en mí Pues no Porque tú sabes que Cuando uno está más en redes sociales Como que no confía Mejor me alejo un poco de las redes sociales Y bueno Mi tiempo Lo que voy a él Ok perfecto Encantado Muy bien Vamos a ver qué es lo que tiene acá En Messenger La señorita Dicho sea de paso No lo usa mucho Hemos bajado así Y ya estamos en enero No usas mucho esto No nada O sea Me escriben Pero ni respondo No los conoces O por qué Son desconocidos Y me escriben Pero soy como que Muy poco Ok Dale dale corazón No te preocupes Yo voy a revisar Carlitos ¿Quién es Carlitos? Me escriben así Hola buenos días Bella princesita Hola buenos días Buenas tardes Bella Mira 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 Cuando quieren hacer la conversación Los hombres como son de floreros Buenas tardes Bella El saludo no es un insulto Mucho menos una ofensa Es un acto de buenos modales De buenas costumbres De educación De respeto Y de cortesía Amiguita Carlos ya sabes quién eres Ay 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 Y acá lo dejaron en visto Luego buenas tardes Buenas tardes No Ok Ya terminé Escúchame No pues Chicos Si una mujer no te hace caso No es necesario que le pongas esto Carlitos ¿Qué está pasando contigo Carlitos? Estás ensuciando mi nombre hermano ¿Quieren saber lo que ha dicho este tipo? No le han respondido No le han respondido Y el tipo Eres una pobre chavacana Igualada Y de bajo nivel Pobredumbre Personalidad propio Esas mujeres Suelas de callejón Sin educación No Me he sentido O sea de verdad Me he sentido insultado Pero con clase ¿Sí o no? O sea se tomó el trabajo De redactar eso Para insultar la No F Carlitos De verdad No te van a hacer caso De ese modo La mujer solamente Te hace caso Cuando quiere No hay otra Seas quien seas La mujer te hace caso Solo cuando quiere Y al que quiere también Así que si no Por las caigas Seas quien seas Así seas Cristiano Ronaldo Si no le interesas No te va a hacer caso Más nada La mujer A ver vamos a ver Mira Joseph A ver quién es Joseph Ok no hay nada Pénganse chicos Por favor ¿Por qué se separan? Creo que se quieren separar Antes de tiempo Porque si se quieren separar Antes de tiempo Díganme Ocultan algo Si ocultan algo Díganmelo También no va a estar Revisando como Como a Todo Cuidado hermano No seas infiel No tengo nada Ahí tienes mi teléfono No tengo nada Está revisando Me escriben un montón Pero no respondo Es Me escriben bastante Ahora no sé Cómo llegan ahí No respondo Ok no hay No hay mucho Pero ok Yo supongo Por intuición Que acá en el chat No va a haber Pero Vamos a buscar La papelera Perdón Los chats archivados Que es donde No hay nada No hay nada No hay nada Archivo está vacío Ya nadie usa Messenger Si si No hay nada en Messenger Ok vamos a dejar Messenger Por acá Solamente me queda Whatsapp Y galería obviamente Así que vamos a ver El Whatsapp Qué es lo que tiene acá Ok este es un número desconocido Que te ha escrito Ok no hay nada Te dice hola Y lo dejaste en visto Ok te gusta dejar en visto A los que no conoces supongo No es que me escriben Pero no respondo Ok no sabes quiénes son Y los dejas en visto No me hagas Cómo llegan a tu Whatsapp Cómo llegan a tu Facebook Cómo llegan Tu número de repente Está en alguna tarjetita No bueno De repente puede serlo Por la ventas que tengo No puede ser No por ahí Pero tanta gente Un app de citas No sé por qué me escriben Un app de citas No sé por qué me escriben Nunca Y jamás has visto algo sospechoso No 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 Porque no lo revisto Bueno si no tienes pruebas No hay nada No se tiene por qué revisar el teléfono No hay ningún problema O sea si quieres Tú lo puedes revisar Como no soy infiel No temo pues Es más ni contraseña tiene Nunca hemos hecho estas cosas No sé por qué Pero por eso Pero normal Tranquila Mira acá Hay alguien que le escribió Le dice hola Ella dice hola ¿Qué tal? Y luego hola Un placer saludarte ¿Cómo te va? Y nunca más le respondió Ella a él O sea ¿Esto es lo que hay? Ok Ok No hay ningún número O sea Si no Ok No hay nada Perú libre ¿Votaste por el lapicito tú? No no Por nada Ay ya cuidado No 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 Ahí si sería sin fiel No o sea No nada que ver con política Ah ya Mejor mejor Yo tampoco No 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 Acá no nos metemos A ningún tema político A eso sí Debe ser otro de sus fans seguro Ok A ver Oh también extraño ¿Quién es Wendy? Una amiga Ah ya Ok Dale Dale Ah que rico Wow Son amigas nada más Sí Listo Mira que bacán No hay absolutamente nada Mientras no tenga foto de hombre No ¿Eres celoso? No 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 Sino que ¿Eres celoso? No Es celoso Es celoso Es celoso ¿Cómo es eso? Con tal de que no hagan fotos de hombres hermanos Que miren Que miren Causa Tienes que acostumbrarte Dale confianza Y vas a ver que ella también por la calle Te va a decir Mira mi amor Esa de ahí está rica ¿Sí o no? Me mata No pero es que no le das la confianza Ella también pasa a alguien guapo Tienes que decirle Mi amor Mira ¿Me cambiarías por él? Se dio una Causa la confianza mano Ah pero ¿Te gustaría esa confianza? Claro Obvio ¿O prefieres que un hombre Chicas no sé Se los pregunto a todos ¿Prefieres que tu hombre Joda y no sé Pueda mirar contigo O que Que mire cuando no estás? Mejor que Contigo ¿Sí o no? Que sea real contigo No que espera que te vayas Y diga Uuuu ¿Sí o no? Mira no lo he hecho Obviamente Obviamente ¿Sí o no? Todos son tóxicas Claro ¿No? Todos son tóxicas Todos son tóxicas No creo No creo No creo No creo que sean tóxicas No creo que sean tóxicas Ni siquiera peleamos O sea Estamos bien en la relación ¿Cómo? 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 No peleamos Estamos bien en la relación O sea Ok, ok Hay confianza de los dos De la parte de los dos Ok Ok No hay nada Ay, ay, ay Qué chévere No hay nada Todo bien Ok No tienes nada No tienes nada Hermano Está aburrido Voy a revisar A ver sus Archivados Ok Este Eder Gamarra Supongo que es de Gamarra Sí, de Gamarra Pero es Ok, listo El pedido Ok, dale Te voy a cobrar 5 soles La movilidad Ok, dale No hay nada Muy bien No hay absolutamente nada ahí Ni en Messenger Ni en WhatsApp No me quedan más aplicaciones Más que Mensajería instantánea Que no hay nada Obviamente Claro, 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 claro Tu código de Facebook es Ok A ver Qué más A ver Mensajería A tu galería Acá está tu galería No tienes pack, ¿cierto? Ok, vamos a ver Comida Tú Ustedes Ok Y no tiene mucho Porque este teléfono No tiene mucha capacidad Por lo que veo Sí, pues Es que mi teléfono Lo que pasa Es que me habían robado El celular Y bueno Este celular Lo tengo así De repuesto El otro fondo ¿Tú lo compraste? Sí, sí ¿Cómo te sientes? Nada, pues Ahorrando para comprarle otro Ay, ay, ay Señoras y señores Con ustedes La fiel del día Hermano Yo espero hacer lo mismo contigo Yo voy a decir Señoras y señores Con ustedes El fiel del día Porque no me hizo nada Todavía No, la gente Ya te tilda de infiel Hermano Yo confío en ti Yo creo en ti Porque yo creo en ti Se hace acerca Vamos a jugar Perú Acá en Lima Y la gente que trata Las caigas, ¿no? Chicos El aliento ¿Dónde está? Porque yo creo en ti Váyanse a la... Señores, por favor Causa, contigo Eres peruano ¿Sí o no? Claro ¿El Perú Amas al Perú o no? Por supuesto Vamos Porque yo creo en ti Vamos, vamos Perú Con fuerza Mano Ay, Dios mío Mi amor Porque yo creo en ti Vamos, vamos Perú Ay, ay, ay ¿Sabes qué? Con esa actitud No vamos a ganar nunca Apéguense, por favor Tan nervioso, mano No, no, no Tan nervioso, mi causa Tan nervioso, mi causa No, no Esto es internet, hermano La tele No, esto es internet Esto es internet, papá A ver, vamos a ver Qué es lo que tiene Ay, aparecía en tu WhatsApp Oh Oye, qué chévere Ok, qué chévere Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Acá en Instagram Ok ¿Quién es Katy? Una amiga ¿Tu amiga? Sí, obvio ¿Es una conversación normal? Sí, obvio Es una conversación de amigos Porque hay Fueguitos Diablitos Besitos Corazones Llamadas De audio Videollamadas Fíjate bien Esa es su foto De la chica ¿Ella es? ¿Tú la conoces? Eh, están hablando Oh Oh Dios mío Oh Es tranquila Es tranquila esa chica Que conoces Te lo juro Que no sabía Que hablaba con él La verdad ¿Te cae bien? O sea Sí me caía bien Pero qué raro O sea Jamás Yo pensaba Vamos a ver De repente De repente Yo digo Nada más De repente Nos estemos equivocando En el contexto ¿No? Hay que darle el beneficio De la duda Y hay que pensar Que no es infiel Mi causa La señorita Es la que lo saluda A él Y le pone Hola Él responde Amablemente Olin ¿Cómo estás? Ella le responde ¿Oye irás al trabajo? Él dice Sí Pero en la tarde ¿Por qué la pregunta? ¿Ya me extrañas? ¿Es en serio? Es que tiene de malo Oh 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 Mira 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 lo que hice Mira La chica le dice Jaja ¿Cómo hablas? Él le dice ¿Qué haciendo? La chica le dice Pues desayuno Ya en un rato Voy a la chamba Azu Que recién Hoy a mí me tocó Entrar tarde Dice él Ahí hicieron una videollamada Videollamada No nada Para timbrarme Será para timbrarme Nada más Es en serio Pero para timbrarme Qué raro No se la suena No se la suena Bueno A ver A ver A ver Ok Vamos a dejar el contexto Esto fue una llamada Pero No se efectuó Porque hice Llamada iniciada Y llamada perdida Nada más Ok No duró nada Porque los dos son una A la misma hora La verdad no pensaba Que hablabas con esas chicas Y la llamada La hizo ella La llamada La hizo ella Responde O sea Que responde su mensaje A ella Mira 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 acá Mira acá Ja 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 Mira lo que dice acá Él le dice Ja ja Que fue Ups Me confundí Oh Mira lo que le dice Sí claro Es que extrañas Mi carita Ya te gustó Verme Le dice Por 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 Oye De verdad Tú puedes engañar Con esa chica Oh No No Yo te juro que pensaba Que era de verdad Este No me estabas engañando En serio ¿Cómo puedes hacer eso? Es que es una chica Yo jamás pensé Que hablabas con ella ¿Qué hablabas? No ¿De verdad? ¿De verdad? Oh no Hola Esto sí está Mira que dice Asu Que es vertudo Que entras tarde ¿Qué hablas? Oye Ja ja Ya te crees Ya Pero sí quiero verte Le dice la chica Ah Tú estás con ella ¿Qué hagas? Mira 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 Si tú sabes que yo la acompaño a tomar su carro Yo la acompaño a tomar su carro Oh Mira 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 que dice Nada Qué suerte El huevas del jefe Es el viola Y por eso no más Ja ja Pobre Entonces hoy sale tarde Y se la espera No me quiere Ah Oh Yo quiero llegar Yo quiero llegar Mira Yo solamente quiero llegar A la parte Estás exagerando No Mira Mira lo que dice acá Ya hoy te veo Con fullitos Hoy te veo Ya hablamos allá Tengo que ir Para ayudarnos a crecer Y seguir disfrutando Del mejor contenido No olvides suscribirte Y activar la campanita No te puedo decir Porque te pones así Mira cómo te pones Mira cómo te pones Por una amiga Oh Mira 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 A ver A ver A ver A ver Pause Pause Stop Stop Quiero saber si es cierto esto Te voy a preguntar No hay nada Claro Es una amiga Sabes que voy a terminar De leer Normal Normal Explícame esto Mira Yo te explico Mira A ver Escucha por favor esto Mira ¿Por qué? ¿Por qué? Tú le dices a ella Llegaste bien bonita Y luego ella te dice Sí Gracias por acompañarme Pero oye Nadie se debe enterar Lo que pasó Obvio Porque salimos a comer No Salimos a comer No Mira O sea A ti te molesta A ti te molesta Que salga con ella Mira 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 lo que le dice Mira lo que le dice Tranquila 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 bonita Solo quedará para nosotros Con fuguitos Pero no me niejes Que la pasamos bien La chica dice Bueno si me gustó Pero igual Es entre nosotros Mira Ahí no dice nada 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 Eres un mentiroso En serio ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Ahí no dice nada La pasamos bien La pasamos bien Porque salimos a comer Salimos a comer Mira Mira Él le dice Tomamos un poco Y ya O sea que tiene de malo Un poco Te das cuenta Tiene de malo O sea Tomamos un poco Tú nunca has salido A comer con una amiga Y tú crees que yo creo Ha salido a tomar Con una amiga O sea que tiene de malo No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Es así Saliendo con esa amiga No lo conoces No hubiese imaginado Que tú estabas con ella O sea Mira esto Mira esto Mira lo que dice Él le dice Sí Cuando le dice Sí Tú le dices Sí Pues tú sabes Que tengo mi flaca Claro Por eso también te digo Si yo te dijera Como una persona sana Si yo te dijera Como una persona sana Escúchame Si yo te dijera Como una persona sana Quiero salir a comer Con mi amiga No me dejas No me dejas No me dejas No me dejas Bueno Acá mira Esto era lo que querías Esto era lo que querías Ahí no dice nada Ahí no dice nada No puedo creerlo De verdad Mira a ver Tú le dices Ojalá se pueda repetir Uy porque es mi amiga No es ni la primera Ni la última vez que salimos O sea Nunca ha pasado nada ¿Qué te pasa? A ver a ver ¿Qué te pasa? O sea tú eres infiel Bro Tú eres infiel Aquí Aquí no hay nada Aquí no hay nada O sea aquí no hay nada Cada vez que dices Que estás en el trabajo Aquí no hay nada Mira Aquí no hay nada Estás haciendo un escándalo Por gusto Es mi amiga Tú la conoces Tú la conoces Tú la conoces Tú la conoces Es mi amiga Y esto Y mira Y que no te cuente Y que no te cuente Es tu culpa Es tu culpa Porque eres así Mira como te pones Mira Mira Yo hubiera encontrado Lo mismo en tu celular No te hubiera dicho nada O sea ¿Cuál es la diferencia? Que a ti no te gusta A ti no te gusta Tener amigos No te gusta tener amistad No te gusta tener vida social No te gusta tener vida social No te vas a encontrar Porque yo sí soy fiel No, no Es que tu mundo es yo La casa y nada más Y así no es pues Uno tiene que tener sus amistades Uno tiene que tener sus amistades ¿Tiene algo de malo eso? ¿La pasamos bien esas amistades? No, pues No, pues O sea Piensa, ¿no? Ok Ahí no hay nada O sea Ahí no hay nada Tú me podrás Y ustedes podrán decir lo que quieran Pero ahí no hay nada Ahí no hay nada Yo he salido a comer Y nada más Ok, bueno, no sé Pero Y nada más Ella mira, pues no sé Hablamos mañana Y le digo que no lo cuente Porque obviamente Mira cómo se pone Obviamente por eso Prefiero mantenerlo oculto Tú lo estás haciendo con ella Me estás engañando con ella ¿Qué hablas? Ni siquiera me imaginaba por acá Que tú ibas a salir con esas chicas O sea, me estás diciendo así Frente a miles de personas Que yo me acuesto con otra persona O sea, tú estás asegurando Que estás asegurando Que yo me he encamado con ella Pero ahí lo dice ¿Dónde? 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 O sea, ¿qué es eso? Salimos a comer y la pasamos bien ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema? Eso no es pasarla bien No es justo que tú me haces En serio Y tú me estás botando todo al tacho De verdad Oye, tú eres la que estás Mira, desde que aceptaste esto Desde que aceptaste esto Desde que aceptaste esto Tú eres la que estás buscando estas cosas Ahí no hay nada De verdad Ahí no hay nada No puedo creer lo que tú Tú eres un cínico, de verdad Es un mentiroso, en serio Nada, nada que ver Ahí no dice nada No puedo creer lo que tú Brother, ahí no dice nada No dice nada ¿De verdad? A ver, hermano Yo interpreto otra cosa Yo interpreto otra cosa Yo no sé Para mí Ella cree de que tú eres infiel Sí, obvio Ella piensa que ya me he revolcado Que me he encamado con ella Pero eso es una película ¿Te estás haciendo ahí? No, no ¿Qué película? ¿Qué película? Ok, ok Salimos más tarde Nos vemos más tarde Está diciendo que todos los días Ok, ok Pero tanto reclamar también O sea, ¿qué procede en ese momento? Tú y yo supongo Terminan ¿Qué es lo que va a pasar acá? Es que es obvio Es obvio Porque no es justo Que él me esté haciendo eso Te juro que yo Obvio que vamos a terminar Porque jamás voy a permitir Que una persona me esté engañando ¿En serio? O sea, tus tres años Lo vamos a soltar O sea, ¿me estás terminando así? Por supuesto Obvio que te termino Porque no es justo Que me estés haciendo así De rato ¿Listo? Bueno, entonces ya no hay de qué reclamar ya más Eso es lo que quieres Eso es lo que quieres ¿Pero qué quieres más? Eso es lo que quieres Dejarme Porque tú mismo, mira Terminamos ¿Entonces qué? Me voy con ella Eso es lo que tú quieres Me voy con ella Me voy con ella Me terminas No, mírame a los ojos ¿Me terminas? Claro que te termino Me está terminando Me está terminando Me está rojando Me está rojando Ok 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 Ok. ¡Va a ver! 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 ¡Brother! ¿Aca? ¡Aca no hay nada! Hermanos, voy a entender otra cosa. No, 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 se pueden interpretar miles de cosas, pero acá no hay nada. Tú sabes lo que has hecho, ya no sé. No hay nada. Tú sabes lo que has hecho. Ya, pues... Tú sabes lo que has hecho. Ya, pues con crema quedé más sabroso. O sea, quedaste más sabroso. Quedé más sabroso con crema. Ya está allá, pues. Normal, hermano. Está bien. Está bien. Está bien. ¿La sabes hacer? Y el polo, o sea, con lo que me has dado se me va a ir en el polo, Domás. Con lo que me has dado se me va a ir en el polo, Domás. Pero al menos ya no vas a tener cargo de conciencia, pues, ¿no? Ey, espacio, espacio. Ey, ey. Señoras y señoras, seguimos con el cisme calientito. Miren, perdonó una infidelidad por amor. Y la tiktoker se movía mejor que ellos. No, Dios mío. Qué terrible, qué terrible, muchachos. Suscríbanse a este canal. Activen la campanita. Y no se olviden de disfrutar el mejor contenido con tu amigo Pinky Shaw en todas las redes sociales. silencio. Jamual la panlista Pe punches変ez te, ¡Gracias!